Oye, y aquí sus amigos que esperaban Vamos a formar una bonita orquesta Para que se alegre todita la fiesta Y cada invitado va a participar Porque con mi música van a cantar Van a bailar, van a gozar Tocaremos la trompeta El distrago no es amor Tocaremos las tarolas Y el amigo es el sofón Que suene la batería Y ese bajo con sabor Otra vez las campanitas Sonorítmico llegó De la Trinidad de Guastepe, Oaxaca Hemos venido para compartir Con todos ustedes esta fiesta Vamos a formar una bonita orquesta Para que se alegre todita la fiesta Y cada invitado va a participar Porque con mi música van a cantar Van a bailar, van a gozar Tocaremos la guitarra Tocaremos la guitarra Ese güiro con sabor Tocaremos esas tumbas Y el sabor del acordeón Otra vez las campanitas Tonorítmico llegó Y el sabor del acorde Ah, claro que sí Estamos con ustedes Lázaro, mi hermano El de las campanitas Ah, también el chaparrito de Oro Rubino Mi hermano José Ángel Antonio Javier de las tumbas Víctor Manuel Eloy El hoy También José Ángel De las tarolas Sostenes Ah Y su servidor Tony Ramírez